Y con cariño nos detrumino Amor mío yo quiero con esta canción Desnudando lo que hay en mi corazón Decir lo que hablando no puedo decir Yo sé que fallé y herido tu ilusión Y la posibilidad de hallar perdón Es difícil porque hay un dolor en ti Pero yo no te quiero perder No quiero un amanecer donde no estés a mi lado Yo soy tuyo y tú eres mi mujer En el mal y en el bien siempre juntos hemos estado El amor es dulce ni la miel Pero a veces sabe ayer y tenemos que enfrentarlo Esto es más que tinta en un papel Es remar los dos con fe Aunque el viento sea contrario Y yo estoy en la barca contigo Ven quédate en la barca conmigo El matrimonio no es de uno solo Y yo necesito de tu apoyo Yo sé que estamos en malos momentos Pero hemos tenido buenos tiempos En todo hogar siempre habrá problemas Pero también habrá noche buena Y si yo estoy en la barca contigo Ven quédate en la barca conmigo Yo sé que con la ayuda de Cristo Nuestro futuro será distinto amor Amor mío yo sé que tú tienes razón De ponerle fin a nuestra relación Y decir final, final, ya no va más Pero quiero invitarte a la reflexión Que alce la mano aquel que nunca falló Y yo sé bien que tú me puedes perdonar Nuestros hijos no deben sufrir Por el error que cometí Piensa en los tiempos pasados Olvídate ya de lo infeliz Recuerda el tiempo feliz De un amor de tantos años Recuerda que un día te cometí Que yo me quería morir Pero viejito a tu lado Yo te quiero a ti Yo estoy en ti Y no me pinto sin ti Si tú te vas de mi lado Y yo estoy en la barca contigo Ven quédate en la barca conmigo El matrimonio no es de uno solo Y yo necesito de tu apoyo Yo sé que con la ayuda de Cristo En los dos todo será distinto Yo sé que con la ayuda del Rey En nuestro hogar habrá leche y miel Si yo estoy en la barca contigo Ven quédate en la barca conmigo Que el matrimonio no es de uno solo Y yo necesito de tu apoyo amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!